La cantante Nati Natasha se hace su tercer tatuaje. El encargado de plasmarlo en el brazo derecho fue un talentosísimo joven de Puerto Rico. Marjorie Zoe Negrón nos lleva a conocerlo en exclusiva. Gadiel Cargona, Master Painting. El máster. Y estoy en tu estudio. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Este es precisamente el estudio donde se han pintado su cuerpo varias celebridades. Este es el lugar donde surge la magia, por decirlo así. Pero tú no comenzaste como tatuador. Sí, desde que tengo uso de razón, en verdad, siempre ha sido el dibujo y la pintura lo que me ha llevado hasta hoy día a donde estamos. Fue a través del arte conceptual y el detalle prestado a una pieza sobre Bad Bunny que Master Painting recibe la llamada de una de las querendonas de la música urbana. Es Nati. ¡Wow! No lo podía creer, en verdad, me bajó yo creo que hasta la presión ahí mismo. Le gustan lo que son tatuajes pequeños, con significado. Este tatuaje que se hizo en particular, ¿qué significado le puedes dar tú? Es un significado personal. Personal. Bien personal. Profesional o familiar. Diría que ambas. Y aunque insistimos en que mostrara el diseño, por un acuerdo con la artista, Master Painting no pudo revelar el mismo. Nati no es la única famosa que tú has tatuado. Trabajado con Lunay, Jay Wheeler, en otras ramas también con Johnny Lozada, José Alvarado. De estas personas que tú quisieras tatuar, dime tres, tus top tres. Pues mira, uno de ellos es el Conejo, obviamente. El Conejo malo, Benito. Anuel y en verdad Raúl. El mismo Lunay. Ese fue tu primero. Fue mi primero y él escogió el nombre Lunay en mi camilla. Y estando en un estudio donde tantos famosos se llevan a casa una pieza permanente, no me pude resistir. Y finalmente, mi primer tatuaje de manos del Master. Este joven artista sigue coleccionando estrellas para su constelación. Y una de ellas que nos reveló que quisiera plasmar su arte es Karol G. Así que Karol, si estás por Puerto Rico, tienes que pasar por Master Painting. Y lo que está detrás de mí es uno de sus murales. Desde Caguas, Puerto Rico, para Primer Impacto, soy Marjorie Sovenegrón. Muchísimas gracias, Marjorie. Y bueno, lo que pocos saben es que el tatuaje de Nati Natasha tiene las iniciales de su hija Vida y del padre de la bebé, el productor musical Rafitina, a quien se lo mostró hace días cuando lo visitó por primera vez en una cárcel federal en Carolina del Norte.